Nosotros lo comentábamos en diciembre que esperábamos un año muy difícil por la situación en que nosotros no vemos que haya repunte económico por ningún lado. Y con esos incrementos, mucho menos. Ahorita se vanaglorian de decir que hubo aumento del salario mínimo, pero eso al pobre trabajador no le beneficia en nada porque todo, todo, ahora sí, por la alta que hay, no da ningún aumento que te pongan. Entonces, en lugar de beneficiar, viene a perjudicar a la gente. María Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio, reprochó que la inflación que se parece en el país no tiene para cuándo parar y con el incremento en los costos de las gasolinas del 4.3% sobre el impuesto especial de producción y servicios, los precios de productos básicos y la canasta básica seguirán por los cielos. La canasta básica ya está por los cielos, o sea que hoy definitivo, no sé, no sé para dónde va a volver a ver la pobre gente que tiene ahora sí un sueldo mínimo. Esas señoras que salen a lavar, a planchar, que van a hacer limpiezas de casa, que viven al día. Mira, esa es la gente a la que afecta, a la que azota, a la que, a esa gente que vive como quien dice, que no tiene de dónde, sino que si no sale a trabajar no busca el poco salario que van a comer en el día. Entonces, definitivamente es un panorama muy incierto y, si te vuelvo a repetir, para el pequeño comercio igual lo golpea de la misma manera. Calificó de desesperante la situación que se parece, pues además aún tienen que hacerle frente a los impuestos estatales y municipales. O mucho que vendimos en el mes de diciembre no nos va a dar porque realmente viene el costo de los impuestos municipales para poder tener tu licencia de funcionamiento. Entonces, ahorita el aumento de todos estos costos, de toda la canasta básica, de todo, porque todo se va a incrementar, definitivamente que viene a lesionar aún más a la gente, sobre todo a nuestra clientela y al pequeño comercio. ¡Gracias!